por inocular a sus hijos a partir de los 5 hasta los 11 años, ya que ellos aseguran que de esta manera los cuerpos de estos pequeños podrán crear defensas contra el SARS-CoV-2. Algunos padres de familia han solicitado que se autorice la vacunación contra el coronavirus a los niños de 5 a 11 años, lo cual es posible según el epidemiólogo clínico. Bien, estamos recibiendo muchas preguntas a raíz de que la ley que se aprobó de emergencia para el COVID-19 establece que sean los de 12 años a 17 años que reciban vacunas. Obviamente se está pensando inmediatamente en la edad preescola, que es donde están de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer. En la actualidad ya hay estudios que fueron enviados a la Agencia Federal de Medicamentos en Estados Unidos que van a ser evaluados, entendemos, en las próximas dos semanas para saber sobre su seguridad, sobre su eficacia y sobre la inmunogenicidad, para que la gente entienda que la inmunogenicidad es que tanto puede elevar en un momento dado la protección a través de anticuerpos en el niño. Por el otro lado, la seguridad es que no cause efectos adversos que pongan en peligro la vida. Y lo tercero que tiene que ver con la eficacia, que es que alcance la posibilidad de evitar un cuadro severo, hospitalización o la muerte con los niños. La vacunación para los menores en ese rango de edad está en análisis por la Organización Mundial de la Salud. La dosificación que se administre a los niños de 5 a 11 años cambia, en comparación de los que tienen entre 12 a 17 años. Está ya en proceso, la única vacuna que lo está metiendo ahorita es Pfizer, y pues habría que esperar porque probablemente esto va a sentar las bases para que los demás países lo puedan adoptar. Muy importante notar es que esta ya no es la misma vacuna en cuanto a la dosificación, porque la dosificación cambia a una que venía de ser 30 microgramos a una de 10 microgramos. Entonces, solo para tener mucho cuidado porque a un niño no se le puede colocar la misma dosis en esa edad por diferentes razones, y esto es lo que vamos a estar sabiendo y conociendo en los próximos días en base a la investigación que está emergiendo. Mientras esto sucede en Guatemala, los padres deben de acudir a vacunarse y utilizar las medidas de bioseguridad para que los niños no se contagien.